La tradición más grande en el Cantón Montecristi es la elaboración de los sombreros de paja toquilla. Es un proceso largo, desde que la paja aún está sembrada hasta el producto final, los sombreros finos de paja toquilla. Los sombreros de paja toquilla son una tradición importante aquí en el Cantón Montecristi. En estos momentos vamos a conocer su elaboración y posterior venta al público. Bienvenidos a mi tierra, a mi gente. Conversamos con la señora María Mero, artesana del Cantón Montecristi, quien amablemente nos contó cómo era el proceso para la elaboración de los sombreros finos de paja toquilla. Para hacer un sombrero fino es un proceso. Primero la paja es verde, luego la paja se cocina, se selecciona, se ahuma, se deja secar y seleccionar la mejor paja para poder hacer un buen sombrero. La confección del sombrero de paja toquilla viene desde tiempos inmemorables. Muchos datos revelan que la familia de general Eloy Alfaro exportaba los sombreros a Panamá y de allí salían a todo el mundo, por ellos que se lo conocían como Panamá Hat. Para hacer un sombrero se necesita para empezar 16 pajas, luego se va elaborando y formando la plantilla, que es la parte de aquí. Ya formada la plantilla se lo coloca en un molde, donde se va tejiendo y cada sombrero es de acuerdo a su tiempo de elaboración. Hay sombreros que se demoran entre dos semanas, tres semanas, hay otros que se demoran de tres a cuatro meses cada uno debido a su tejido. Este de aquí ahorita le estamos haciendo el ajuste del sombrero. El ajuste se le hace en todo el alrededor del sombrero tres veces. Primero se le hace esta parte de aquí, luego se le procede a hacer la otra parte que es acá abajo. Ahí ya se empieza a hacer con una sola paja. Cuando ya está hecho todo este proceso, se le recorta para que el sombrero quede así, todo así. Para luego hacer otro proceso que es el lavado del sombrero. Hoy en día solo queda una docena de tejedores que son capaces de hacer los sombreros de paja más finos en el mundo, Montecristi superfinos. Dependiendo de la fineza del sombrero, el precio puede variar entre 10 dólares hasta aproximadamente 3 mil dólares. Algunos sombreros exportados se venden en el extranjero a precios aún más altos, porque para muchos extranjeros los artefactos tienen un valor más importante que para los ecuatorianos. Se le trabaja todo esto, corrigiéndole sus fallas, que no quede ninguna paja. Quede así totalmente limpio y ahí se le empieza el otro proceso más que es el apaleado. Se le pone 7 sombreros apaleándole en una piedra con azufre, una base de 7 sombreros. Se le pone azufre, el azufre ya es como harina y se le apalea con una maceta. Cuando ya están ya apaleados en los sombreros ya se mete en un molde para plancharlos y luego ya sacarlos a la venta. Realicé esta invaluable labor por un instante y es meritorio darse cuenta de la paciencia que tienen para elaborar cada uno de estos finos sombreros. La señora María me dio la oportunidad de que hiciera una pequeña parte en la elaboración del sombrero. Estaba un poco nervioso porque temía hacerlo mal y dañar el sombrero. Poco a poco, con lentitud pero seguro, logré darle una vuelta ajustando el sombrero. Ya terminando mi curso rápido de hacer sombreros, tenía que vender aunque sea uno. Esperé y por suerte llegó un cliente a comprar un fino sombrero al cual le mostré varios modelos y precios. Esta amable persona que se acercó al local a adquirir un bello sombrero, se fue muy contento por su compra y yo muy satisfecho por haber vendido un sombrero. Si usted desea adquirir un sombrero de paja toquilla, puede visitar Montecristi, Hipijapa, entre otros cantones de Manaví, en donde encontrarás varios locales que se especializan en la venta de estos sombreros. El más caro cuesta 600 dólares, la particularidad es que su tejido es muy fino y aunque se doble de cualquier manera, siempre recobrará su tamaño original. Es decir, un producto 100% Manava. Para mi tierra mi gente, reportó Marlon Kuzme, lo decimos porque lo vivimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!